¿Qué es la generación del 58? Querido Tulio, la generación del 58 versus las nuevas generaciones, la tuya propia, hay un eslabón perdido, los mecanismos de lucha eran más temerarios, más audazos, más tenaces, cuéntanos. Hay una diferencia básica y es que después del golpe del 48, cuando se derroca, derrocan a Rómulo Gallegos, de inmediato quedó claro que íbamos a una dictadura militar. Es decir, nadie estaba pensando que había un territorio intermedio de juego político. Acción Democrática y el Partido Comunista de inmediato fueron declarados ilegales y sus dirigentes montados en aviones y expulsados. Y por lo tanto, se creó de inmediato un frente de resistencia clandestina. Una lucha armada, con mucho cuidado, con golpes duros contra la dictadura. Primero la dirigió Octavio Lepage, después la dirigió Leonardo Ruiz Pineda, que la pagó con su muerte en octubre del 52 a los 37 años. Entonces, hubo un intermedio en el que URD y COPEI pudieron participar en una especie de consulta constituyente, que inmediatamente, el mismo día, se las robaron y al día siguiente estaban inhabilitados. En cambio, el gobierno de Chávez tuvo el cuidado desde el comienzo de construir lo que algunos denominamos el neoautoritarismo o el autoritarismo del siglo XXI, que consistía en, entre otras cosas, hasta el 2017, en mantener el rostro democrático, el antifaz democrático, pero actuando para ir creando una verdadera dictadura, un control social. En ese entretanto, nos divertimos, vamos a hacer partidos, vamos a hacer mítines, vamos a elecciones, pero la imagen que mejor revela el autoritarismo del siglo XXI es la de un hombre que tiene en la mano de adelante la constitución y ha escondido en la atrás una calástica. Y en ese proceso, se fue acercando a la ciudadanía sin que la ciudadanía se diera cuenta de que lo estaban acorralando. Era como ir metiendo en unas jaulas a unos pajaritos poco a poco hasta que les trancaron la puerta. Y eso fue lo que ocurrió. Por lo tanto, no es que no haya habido lucha. Aquí la lucha es gigantesca. Yo tengo guardados todavía unos zapatos que gasté, yo creo que casi 100 kilómetros caminando en manifestaciones en Venezuela mientras estuve allí. ¿Cuántos estudiantes y directivos han pasado por las cárceles? Más de un millón. ¿Cuántos han muerto? Sacrificio ha habido, pero ya estábamos presos. Es decir, yo defino este proceso como un sistema de tenazas que se van cerrando poco a poco sin que tú te des cuenta. Tenazas ideológicas, tenazas jurídicas, tenazas comunicacionales, tenazas políticas, policiales. Es como el viejo cuento de la rana, que en vez de meterla en el agua caliente de una vez, las ranas francesas se colocan en el agua tibia y la rana piensa casi que está en un balneario a la orilla del mar. Y poco a poco le van levantando el fuego hasta tenerla cocinada. Entonces son dos momentos distintos. Una cosa es abrir frentes claros de lucha contra una dictadura explícita y abierta. Y otra cosa es luchar contra un sistema que aprendió a ir aplicando torniquetes poco a poco hasta que ya no pudo más después de la muerte de Hugo Chávez, cuando perdieron toda la popularidad, cuando Maduro no representaba nada. Bueno, dieron el arrebatón, ganamos los sectores democráticos, las elecciones legislativas y sin embargo hubo un arrebatón. Ahí se acabó definitivamente la democracia, perdón, la dictadura o el neototalitarismo y fue cuando más de 60 países desconocieron al venezolano, al de Maduro, como un gobierno democrático. Entonces son... Tulio, me quedan dos minutos, pero no quiero perder la oportunidad. Escúchame esta pregunta. ¿Se marchará de este mundo Tulio Álvarez como un pajarito azul? Tulio Hernández. Tulio Hernández. ¿Como una golondrina en el exterior o se marchará de este mundo Tulio Álvarez en libertad y en Venezuela? No lo sé. Yo espero... Uno de los temores que tienen, por ejemplo, la gente mayor que está en el exilio, digo mayores de 80 años, por ejemplo, es morir fuera. No es porque morir fuera... Morir es morir, pero morir solo, morir sin familia, enfermarse. Eso es un gran temor. Y una de las dudas es que hemos visto morir fuera, tantos venezolanos en el exilio, como desde Simón Bolívar y Francisco de Miranda, hasta hombres como Pedro María Morante, Espío Gil, perseguido de Castro, Cipriano, o escritores como Andrés Eloy Blanco, que murió también en el exilio en México. Entonces, no te creas, ese es un temor y esa respuesta solamente depende del azar. Ahora, que hay que hacer todo para abrir la puerta y poder volar, es la única obligación moral, política y de valentía humana que nos queda. Bueno, pues, entonces te auguro que pronto volarás con esa puerta abierta para vivir en casa. Lo demás... Ojalá. Quiero invitarte a que te quedes, por favor, aquí con nosotros unos minutos más para nuestro editorial La Última Palabra del Abogado del Diablo, que la he titulado Hablando de Saltos, Asalto de Mapa. Ya venimos aquí con ustedes en nuestro editorial del día de hoy en El Abogado del Diablo. La Última Palabra del Diablo